Hola, ¿Palencia? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Yo, Caminilí, Caminilí! ¡Y sale y está raro! Un máquina, tío. Te ves. ¿Y tú vives aquí? No, Toledo. Una horita que se tarda, más o menos. ¡Vamos, Chema! ¿Eso? ¿No? ¿Nos …, ¿ CHARла? ¿En ti punto? ¡Oh! 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 ¡ listing, cooperation! ¿No? D REYNh ¡Oh! ¡Oh! ¡Hoy! ¡Muchas gracias! ¡Oh! Pero aquí hay gente La gana es fan que hay muchas veces ¡Soy siempre la gran abierta! La gana es que se llenó ¿Por qué? Al según se despegue, un gol tío, una hora de tiempo La gana es la gana es que se duen la gana La gana es la gana es fan de la gana es de la gana ¡Muchas gracias! hoy a giờ amống a la tarde me fanació Ángel ¿de cuerpo conozco? Valencia ¿vale? ¿ек? ¿quién ganó hoy? Valencia está ganando Vale la verdad pero yo 가� vi en Valencia Ze国ato Te 좋아하는 ¿Quién sei? ¿Quién? 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 Por eso para el animal he venido, pero él no sale hoy. Yo soy de Corea. Ok, enjoy. Gracias. Açim 못 먹어서 ăn 먹으려는데 이거 줄이 너무 기네. Wow... 근데 너무 시나요. Ah, 일단 이거... Ah, 오늘 진짜 발렌시아 옷을 입고 왔어야 되는데 제가 시간을 착각해가지고 옷을... 잠옷, 그냥 잠옷 입고 왔어요, 잠옷 입고. Ah... 다 레가니스 팬들. 미치겠다, 어디로 가야 되지? 나 발렌시아 팬들인데 좀 가고 싶은데. 다 레가니스야, 다 레가니스. 일단 제자료기, 라떼라 여기 옆이고 저기가 이제 꼴대 뒤인데 저기가 발렌시아야. 저기죠, 저기 이렇게. 이 안에. 저기가 발렌시아인데 아, 저기... 저기 못 간대요. 아... 까비. 이렇게 물이 뿌려져요, 물을. 물을. 경기 전에도 물 뿌려주고 학교 통장에도 물 뿌려주고. 너무 기분이 좋다. 너무 기분이 그냥 막 좋아 그냥. 기분이 좋아 그냥. 그냥 기분이 좋아 그냥. 아... 최고다 진짜. 모든 mundo... 레가니스. 모든 mundo. hola hola. 여기. 여기. 아, 예. 아, 예. 아, 예. 아, 예. 아, 예. 아, 그 이유는 예를 들었지요. 아, 예. Sí, 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 es un jugador que es joven, que puede progresar alto, y si lo sigue haciendo igual de bien en Valencia, pues le podemos ver en otras ligas, ¿no? Muy bien. ¿Cómo me? Coreano. Sí, eso es mi... Tú vas a salir, tú vas a salir, tú vas a salir. Tú cuando vengas a Corea, me escribes. ¿Tú conoces Gang In Lee? Claro, Gang In Lee. ¿Gang In Lee? Sí. Mira, hoy por qué no juega Gang In Lee? Mira, yo vengo de Corea para ver Gang In Lee. Pues porque Marcelino no quiere. ¿Marcelino no quiere? Pero Gang In Lee juega bien. Juega muy bien, muy bien. Ah, o sea, saluda ahí. Va a ser el mejor, va a ser el mejor. ¿De verdad? Sí, de verdad. Gracias. Yo soy Corea del Sur, un jugador Corea del Sur, ¿sabes? En Valencia. Sí, sí, Gang In Lee. ¿Gang In Lee? A ver, ¿qué te parece Gang In Lee? Genial, es buenísimo. Genial? Sí, sí, sí. ¿Y hoy por qué no juega? Hoy no sé, porque a tal rotación no sé por qué no juega. Ah, rotación, pero... Eso me gustó. Hola. Gracias. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vale, vale, vale. Cuidate. Capç Fazina. La cuga. La cuga está. La cuga es, tú. La corraga. Lasarcha está con un toujours,ращ35-3-0-6-3-0. ¿A capta? ¡Se va a ganar a pie por el portero! ¡Sacoyoro, Rupoa! ¡Venga, portero! ¡Damos cuenta de la portero! ¡Vamos, árbitro! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Aquí hay un brazo. Aquí hay un brazo. No hay un brazo. Aquí no se puede llevar. Aquí no se puede llevar. Pero no se puede llevar. Aquí el partido terminó. Aquí hay un brazo. ¿Puedo hacer una entrevista? Sí, también. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver Valencia quién juega? ¡Kangin Lee! ¡Jude! 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 Espera, espera. Yo he venido aquí para ver a ganar Valencia. Hombre, yo para ver ganar al lebanés. Yo soy del lebanés. Pero él es del bar. ¿Y Kangin Lee? Kangin Lee suplente, como siempre. ¿Qué te parece Kangin Lee? Bueno. ¿Bueno? Bueno. Juega bien, juega bien. Muy pequeño aún. Muy joven. A ver, saluda a Kangin Lee. Kangin Lee va a ver este vídeo. Kangin. Sáquil y lo va a ver. Ajá. Pues dile que corre más que así sale más, tío. Hay que correr más, Kangin Lee, si quieres. Hay que correr más, Kangin Lee, si quieres. ¿Tiene que salir más? ¿Sí? Vale, vale. Es una máquina. Vale, gracias. Pero nada, a ti. Sí. Luego. Por aquí sale Valencia. Por aquí sale Valencia. ¡Gocerán! 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 ¡Nos vemos en Joy! ¡Gocerán! 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 Perdona, tú eres fan de Serie C. Sí. ¿Te puedes hacer una entrevista? ¿A mí? Sí. ¿Qué vergüenza? Sí, no me gusta, no, no. Él ha hecho una ya. ¿Qué cosa? ¿Con quién? ¿Con un periodista? Con gol, TV. Emparte las camisetas ya, si no tienes que la bala. ¡La camisa! ¡Gocerán! 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 ¡Nos vemos en tu voz! ¡No nos vemos! En realidad,ooo Es cuestión de tomarinizi libre ola... El actن de YouTube que se ve en los contacto. del video, tu Algunes son ocasionales, ¿Oh? Y,셔, meget es, entonces, ahhh que como enra y me gusta Camero, Camero fan parejo fan de como parejo fan de como parejo eres tú? saludos a parejo parejo eres un grande te quiero vamos parejo yo también de valencia pero me gusta ganilí te suena? ¿qué tal ganilí? ¿te gusta? ¿por qué? es muy rápido me gusta mucho rodrigo rodrigo me encanta me gusta mucho rodrigo rodrigo me encanta porque juega bien y ganilí también también juega muy bien me gusta también saludos a él por favor saludos a él dile algo a quién? a ganilí porque hoy que tiene dos 18 años muy bien aprovechados muy bien muchas gracias yo 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 bien divertido 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 yo yo soy sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por dónde entras? No lo sé. ¿No sabes? ¿Tú también vas a entrar aquí? Sí, pero tengo que subir aquí. Ah, vale, vale, vale. ¡Suscríbete al canal!